Y bueno, pues seguimos teniendo la calva. Buenas noches, señora Magra. Buenas noches, señora Magra. Buenas noches. Buenas noches, pero ¿qué hacen ustedes aquí? ¿No estaban muertos? Y muertos estamos. Lo que pasa es que de bueno como tío vamos a subir yo al cielo, del tirón. ¿Ve usted mi alita? ¿Ve usted mi alita? Ah, sí, ya la veo, ya la veo. Sí, yo también tengo alita. ¿Ve usted qué graciosas son? Lo gracioso a ti, don Tualita, pero los alerones te siguen igual. Porque no vea cómo te canta, hijo. Usted, señor Magra, cada vez que sopa la cabeza por una nube, todos los alitos salen espetados. Claro, las nubes se transforman en lluvia por el pestazo que ella. No empieces, no empieces, porque no nos vayamos a liar, ¿eh? Que tú vas a entrar al cielo de rebote, por fin. ¿Ha entrado tú al cielo? Sí, porque de San Pedro, mire usted, como ya no quiere ir para muy bien la criatura, no con los años, pues me confundió a mí con San Antón. Y me dijo San Pedro, pasa, Antón, y que pase también el guarro ese que va siempre contigo. Que eres el único guarro con los dos de la historia. Que eres como Dumbo, pero con alas. No me hagas hablar, porque como hables salía el taco aquí, ¿eh? A mí, a mí, yo también puedo hablar, todo lo que tú quieras, ¿eh? Yo puedo hablar también. ¿Los dos tienen que hablar? Sí, señora, los dos, pero mucho, pero mucho, mucho, mucho. ¿Y de qué tienen que hablar? De la revolución que está armada ahí arriba. ¿Y el cielo? Señora, el cielo y en el infierno. ¿Y por qué? Lo ve usted, doña Magra, fan dividido. Ahora el cielo, el foo, y el infierno, la sombra. ¿Y si usted viera cómo pongo el maya de espíritu cada vez que toreo? Me llaman la purga de oro para las armas en pena del teñor. Yo quiero. Quintena, dile, dile a doña Magra, ¿cómo pongo el maya de espíritu cuando toreo? A mí me va a decir tú cómo pone aquello de ánima para verte te torear, purga. A mí me lo va a decir, aquello se pone de ánima. Bueno, yo calculo que allí habría unas 500 ánima por ahí. Unas 700 ánima. Unas 1200 ánima. ¿Qué más ánima, ánima? Ni allí había ánima, ni allí. ¡Ya! ¿Qué pasa acá, eh? Ah, del cielo, el cielo me va a pegar. Ni en el cielo ni nada, que allí había cuatro allí, viéndote a ti, de ánima, mi ánima. A mí del cielo también. Y usted, señor Magra, yo le voy a contar la verdad de lo que nos pasó cuando la palmamos. ¡Ey, cuéntalo, cuéntalo! ¿Usted cómo tendría esta la conciencia que el solo se fue para el infierno? Y dice, purga, vente conmigo y no me vaya de azoro. Entramos allí, nos abre la puerta un demonio muy coloradito, con un rabito muy guay. Está muy guay. Pegáis la puerta, nos abre, nos quedamos mirando. Y mire usted, a mí aquello de tía de estas malas, que son las que están más buenas. Estás bailando, fumando, los tíos y con los cubanos, a fiestas, a montar. Un baile también. Dice el demonio, el purga y el linterno, dice, no, quiero venir, para arriba. Y nos vamos los dos para el cielo. Digo, no, vea, si eso es el infierno, la gloria tiene que ser. ¡No va más! Nos metemos para arriba, llegamos allí, nos recibe San Pedro con un pase de beso, muy incondicional. Purga y linterna, para adentro. Dos guías sentados, dos guías fumándose un cerco, un perro allí tendido. Y esto es la gloria. Y hemos estado para nosotros y nos vea las festivas que hay. Y esto es la gloria. Pedra, no, para cuatro que venís me voy a comprar ahora yo un tocadisco. No, 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 no. ¡Qué alegría! ¡Te lanzo! ¡Bien, bien! ¡A vaya yo! Empieza que te vas a atorbar hasta el aro para dar la vuelta a la campana. Esto es la que te voy a meter. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hí, jí! ¡Hála! ¡Este recorrido ya de una vez! Que te voy a meter un jalón. ¡Ahí! ¡Posiciones! Vamos a recitar. ¡Padre, venga, vamos! ¡Energía! ¡Hí, jí! ¡Hála! En el cielo con las liras, cantaremos bellas canciones. Yo canto con mi angelita y él con tu ajalero. Aunque os suene a inconeso, ahora somos angelines. Pues ellos no tienen cesto y yo tengo cataplines. Nuestra amistad con vosotros es y será siempre eterna. Por eso nunca se olviden ni del pulga ni el linterna. Y el que esté al último. Y cuando miréis al cielo, cuando miréis al cielo, abrís vuestro corazón. Que allí estarán los toreros repitiendo 22. ¡Gracias por ver el video!